Las víctimas de racismo también se convierten en agresores de racismo. Si las frases son, son, son racistas. ¡Se lo hago pesundiendo! ¡Se lo hago pesundiendo! ¡Se lo hago pesundiendo! Una jugada peligrosa lo llevó al suelo y Luis Guadalupe, herido en su autoestima, quiso desquitarse en los vestuarios de este estadio, en donde gritó insultos con tinta racista hacia Johan Fano, el futbolista que le ocasionó la falta grave. Hoy el protagonista de esta broncasa cuenta lo sucedido y la historia de su antigua rivalidad con el conocido Gavilán y también llamado de cariño el Cholofano. Luis Cuto Guadalupe es un futbolista que no tiene reparos en reconocer haber sido víctima de racismo al ser punto de todo tipo de insultos por el color de su piel. Lejos de indignarse, siempre bromea y se ríe de sí mismo. Esta vez la sonrisa se le borró del rostro y sacó a relucir ese lado de su personalidad que llevaba bien guardado. Cuto recorrió el vestuario del estadio Heraclio Tapia. Su objetivo era ubicar a Johan Fano para increparle su actitud en la cancha. Sin embargo, los insultos salieron a flote. La situación se salió de control. Cuando un grupo aprovechó el tumulto para enfrentarse a los periodistas, la policía intervino para separar a los revoltosos. Creo que al parecer no les gustó lo que han perdido, pero simplemente nosotros cumplimos nuestro trabajo. Simplemente el arquero suplente pretende ser yéndose a mí como si le hubiese hecho algo, no dice nada. Yo en ningún momento he creído ni a la prensa ni a los policías. Las cosas tienen claras. Por eso así es directo, porque si no ha sido así, yo reconozco. Como hombre que solo reconozco de su posibilidad y lo equivocé. Cuto nunca encontró afano. Para muchos, este caso es el reflejo de una sociedad altamente racista, en donde todos cholean, sean chinos, mestizos, blancos, negros, pobres o ricos. O sea, uno hace experimentar al otro lo que nos han hecho experimentar. La reacción de varios cibernautas no se hizo esperar. Opiniones que Cuto resta importancia. Esta tarde nos comunicamos con él vía telefónica. Y esto fue lo que nos dijo. La pelea entre Guadalupe y Fano no sería por este desencuentro en la cancha, sino que vendría de varios años atrás. Guadalupe es un futbolista histriónico. Ríe, llora y no se calla nada. Si no recordemos los encuentros picantes que ha tenido con jóvenes futbolistas aliancistas, con Crifort Seminario y con Raymond Manco. Tenemos una familia y el que no piensa igual que nosotros, bueno, tiene que coger otro camino. Fano, por su lado, también tiene lo suyo. Si tú conversas, seguramente o cualquiera habla con jugadores que han compartido historias con Fano, es un jugador, no me voy a decir antipático, creo que es un jugador especial. Cuto se mantiene en sus 13 y asegura que nunca fue racista, que simplemente dijo lo que pensaba. Sí, pero el tema racista es, seas negro, seas cholo o como seas, ¿no? En realidad, sí hay exageración de Guadalupe. Yo no sé qué dirá él, 48 horas después, con la cabeza fría, analizando el tema. No sé si él sentirá que exageró o no, o que si se fue de boca o no lo hizo. Yo no me arrepiento de nada. Yo me arrepiento cuando me hicimos. Como te digo, no tienes nada que ver el tema racismo. ¿Verdad? Porque si yo hablo de racismo, ¿qué cosa diría yo de toda la gente? Que no sé que tú puedes quitar la tribuna o que tú puedes quitar en la calle. Esta historia, sin embargo, no termina aquí. Guadalupe asegura que tiene entre ceja y ceja, a quien ahora considera su enemigo jurado. Fano ha evitado pronunciarse sobre este bochornoso incidente, a pesar de las advertencias de su ahora rival, no solo en las canchas de fútbol. A este señor, que reche, así digo, que reche, que un día no me lo puse, nada más. Así es chico, soy yo. Yo no lo voy a insultar, yo no quiero tener frente a frente, nada más. ¡Señor López unido! ¡Señor López unido! ¡Señor López unido! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale!